y ya buenas y estamos en un nuevo vídeo y gracias for night por darme esta skin del torneo de hashtag free for night y porque recordad que está aquí se consiguió a los 10 puntos pero recordad que nosotros conseguimos 54 y muchísimas gracias a los subs que me han pedido que les salude a marc y a dano lr y a otro sub que tiene razón me lo ha puesto por los comentarios y no enseñe enseñe el pase de batalla pero no enseñe la opción de volverán vale volverán básicamente es tiene que ir haciendo desafíos que se van desbloqueando con los días por ejemplo si quieres conseguir esta pantalla de carga se desbloquearía en cuatro días el desafío para conseguir este objeto y así pues etcétera etcétera y bueno pues vamos a comenzar y chicos pues ha aparecido una zona y literalmente es un camión de otra dimensión o sea yo no sé lo como hacer for nice y intentar no sé trae aquí a al mismísimo galacto y hace así pum y hace un boquete en el medio del mapa pero pero volverán el pase de volverán entre comillas me la ha recordado javix 06 muchísimas gracias porque me ayuda un montón la verdad todo ese contenido que yo pues puedo y bueno pues aquí está el camión creo que va a ser como una especie de cubo porque estos estamos o sea no sé qué hace aquí va a ser con una especie de cubo raro no sé esto que es pero lo que existe es que este camión como por algún día camión de transporte detrás tiene algo que ver no sé si es con lo vendo no sé si es no sé con quién es pero sólo sé que esto a lo mejor se puede ir moviendo como el cubo porque mirar el sonido si un sí o sea es raro es raro bueno la que me esté de la montana me hace especial gracias porque por ejemplo está aquí en que esto sería poco hagas un poquito de baile y un poquito de baile y así tiran de repente o sea con nadie te puedes emprender con cualquier cosa puedes ver a una marchana bailando a un camión que no hace que no un camión que literalmente es una isla y bueno son trocitos cositas que no hay hace pero que no te das cuenta porque quien pensaba que este camión es tenía que ansia la gente decía tengo una mancha así descubrí en el mapa no voy a ir porque es muy pequeña no creo que sea una ciudad tochísima pues sí sí amigos era un camión raro rarete pues me está molando me está molando mucho como lo está desarrollando fortnite está mirando a ver si allí aquí tengo una bueno aquí tengo la tengo a 400 metros pero aquí tengo tengo una una nave espacial además puedo pide pirate a los bots en plan cuando los piratean como que se hacen aliados pues esos aliados me pueden servir bastante para molestar juego en solitario pero tengo más de un jugador puede estar bien voy a matar uno eso sí porque quiero fusil fusil mar y me haría especial y oye 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 pregunta se puede hacer bailar a los bots lo veremos enseguida lo veremos enseguida es que a lo mejor como son robots no tienen sentimientos y no pueden bailar si vea un robot bailar me haría especial ilusión me haría especial ilusión vamos pico todo esto además me mola el conjunto que llevo porque tengo una cosa súper seria con una cosa to happy mirad 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 que feliz está la estrellita mirad que feliz mirad que feliz ojo uno me acaba de tocar pero es que me falta vale 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 ya me había asustado no 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 este pez lo que hace es lo siguiente te lo comes te das como salto mirad 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 a la pedra de la mesa de la temporada bueno vamos a ver si pueden bailar los botardos wow 1 la han reventado ya no es verdad la han reventado si o no la han reventado sin mi no no ¿Por qué? Eh, tú has sido el que... Bueno, uno. Eh, eh, que son pi... ¿Están pirateados? ¿Están pirateados o no? Lo vamos a ver enseguida. ¿Están pirateados? Están pirateados, chicos. No me mola ni un pelo. Que estén pirateados. Que pesado. Yo que quería verlo bailar. ¡No! Te he hecho enfadar, amigo mío. Es como te metes una ráfaga con este fusil. Sí, sí, tú y para poner la bolsa. ¡34! ¡Hala! ¿Te acabas de hacer pupa? Perdón, he fallado. Esta vez no fallaré. Te haré en la cabeza. Te reventaré. ¡Te resipum, pum, pum, pum! Te mataré. Así tan silenciosamente. Sí, así será. Así es. ¡Ti, ti, 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 ti! Me estoy bifarmeando, picando en tu carita. ¡Venga, vamos, apure, apure! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Soy un agente de Apple. Quiero cancelar Fortnite. Pues yo también te cancelaré a ti. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te voy a poner a bailar y no vas a poder hacer nada, amigo mío. ¿Dónde estás? Me he caído. ¡Qué guay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te hago así? ¡Ni, pum, 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 pum! No le doy ni una bala. No sé si es que este fusil no tiene la capacidad de dar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le ha picado! Sí, 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 sí. ¿Qué te dije? Esa vez he fallado. Pero ya no iba a fallar más. Y no he fallado, ¿no? Tira en todo el almendro, en toda la avellana. En mi caso sería en toda la manzana, pero bueno. ¿Cómo no me ha dado? Pues bueno, pues te fastidias, amigo mío. No me has dado en la manzanita. No, no, no. ¡Pero ya tú sí! No sé qué skin llevas, pero la skin que llevas te acabo de abollar la cabeza con el fusil de Tony Stark. ¡Ojo! ¿Te imagináis que ahora os imagináis? ¡Uf! Le llega al conductor. Sería buenísimo. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Que me encaro! A ver si por aquí hay gente. People. ¡Eh! ¡El de! ¡Tienen los guanteletes! Vale, hay que agarrarse los de los guantes, ¿eh? Que eso lo quiero. 50. Jejeje. ¿Quién quiere ver a Doom bailando? La pico. No, no, no me robéis los guantes. ¡Roban! ¡Uh! Tenía un espacio. No, soy tonto. Me llama un Dr. Doom. Toma. Alguien está Toda con la caballera Esta rara Debe morir Va blanca Muérete Venga hombre Voy a pillar el fuerte portátil Porque no tengo nada de cura No sé por qué No voy a pillar la bola O sea, no me molan mucho Manzanitas Había fishies por aquí Había pescaditos Deberán estar por debajo Del material No sé lo que había Pero a lo mejor me pueden servir Uno Tiro el fuerte por allí Y no tengo escudo Que es lo que ahora mismo Me interesaría Llevar un poquito de escudo Chicos, una cosa que os quería decir Sobre un tema de un error Que en Playstation Y en Nintendo Switch Con la Con la tabla de Silver Surfer Está teniendo, digamos La tabla cual que dentro de en el aire Se te puede Laguear Y la tabla Como que desaparece Y tú mueres O sea, caes como una paloma Y entonces pues Molesta pero es un error O sea que Tener cuidado con la tabla Y Yo no la cogería Después de esta información Yo no la cogería Porque Hasta que no digan que el error Está arreglado No Peces ¿Cómo puedo conseguir? Oh Con esto se pesca Increíble Pez térmico Pez saltarín Medusa La medusa me cura Escudo Voy a pillar El pez térmico Me lo echo Pez térmico Me lo echo El pez saltarín También Y me llevo este Ahora mismo Estoy chetadísimo Voy también a Pillar La Poza de aquí Pescadito Ojo Una scar Interesante Dato interesante Mirad lo que vuelo Con los guantes Y el pezcado Este saltarín A ver Ahora mismo Con el modo térmico Podría ver Pero es que están Dentro de la casa O sea que no me No me quiere acercar mucho Pero ahora mismo Yo en En casa Soy malísimo Ahora mismo Porque no puedo Digamos En la casa Ahora mismo Con el pez térmico No No puedo ver bien Ahora Ahora sí Ahora sí que Podemos hacer así Cuarto Cuarto otro Uuuu Uuuu Aquí hay una pesita Uuuu Bueno Bueno Eh Qué suelto Eso es Muerto Venga hombre Qué hace A mí No Doctor Doctor Doom Presente Voy a echarme La fogatina Nunca es un lugar Demasiado Fuerte Doctor Manzano No Aquí hay Aquí hay Es bellísimo Como le he dado Ahí Con los guantes Estos Y vamos Le echo Papilla Voy a pillar el cofre Uuuu Aquí hay Aquí hay Aquí al ladito Os voy a reventar Con los guantes De Doctor Doom Es verdad Los mats Los mats Los mats Los mats Uuuu A toda la gente La exterminamos Pero no me han encontrado Mucha gente La verdad Por nuestro camino De manzana Voy a quedarme Aquí tranquilito Manzano Cuidado que me caigo Cuidado que te caes Amigo mío Cuidado que te caes Pico por aquí Ese cubo Merece Ser Destruido Ah no Está aquí Ven a por mí Thor No eran los suficientes Poderos What What Do you match Doctor Víctor Doom Se va Vamos Vamos A por El drop Voy a Destruir Esa cosa Ahí está Me siento poderosismo Con estos guantes Ahora mismo Voy a juntar Aquí Dos pescados Los marco Y no sabemos Donde está Y lo siguiente Que pesa Voy a picar Voy a echarme un mini Voy a echarme un mini Y pico Lo de Los barriles De slufo Ui Vamos No Dios No No puedo Salta todavía Estoy En pantaniño Pegajusiño Que pesa Se ha rompido Por aquí abajo En el caso De que salga Uuuh Espérate Los pecos Y otra vez Por detrás Tío Me estás diciendo ¿Me estás diciendo? No hombre Dos de vida Me queda Me queda un tío Y estoy a dos De vida No es más Que tengo estos barriles También los digo Me tengo encima Se le ha liado Voy a posicionarme Ya pillando Ese dro Ahí está Menos más Menos más Que estamos en pantano Pegajoso También los digo ¿Eh? ¿Quién me está disparando? ¿Quién no se va a disparar? ¿Ve? Usted Usted ¿Por qué? Yá T Instinto Que están ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo me ha de hacer así? ¡Venga, hombre! ¡Dórete, ya! ¡Vamos! ¡Suscribiros a mi canal, Miguel Barra Bajalor! ¡Uy, he hecho esto sin querer! ¡Uy, he hecho esto sin querer! ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Tú, tú! ¡Suscribiros a mi canal, Miguel Barra Bajalor! ¡Dale like, activar la campanita! ¡Y adiós! ¡Suscribiros a mi canal!